Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo un vídeo en el que te voy a mostrar cómo puedes potenciar, aumentar, sacarle mucho más partido a la línea de comandos, para que si en general estás utilizando como shell bus, puedas trabajar mucho más rápido, práctico, cómodo, en fin, para que lo exprimas al máximo. La cuestión es que en el vídeo anterior te mostré cómo podías tener un VPS de una manera súper sencilla y rápida en la nube. En el vídeo anterior te enseñé cómo lo podías hacer en la nube de Oracle, pero lo puedes hacer en cualquier otra nube. La cuestión es que una vez lo tengas, lo que puedes es, pues, un poco, ¿cómo te diría yo? Acomodarlo, acomodarlo a tus necesidades. Bien, imagina tu casa, ¿no? Tu casa, o que alquilas una casa, tienes dos opciones, o empezar a vivir en ella, con lo que haya, pues con los muebles que haya, o con la decoración que haya, o simplemente, pues, poner unas cortinas, comprar unos muebles que se adecúen más a tu forma de vivir o a tu estilo de vida, y de esa manera, pues, estarás mucho más cómoda, o cómodo. Vaya, la cuestión es que, dicho esto, lo suyo es que o bien te conectes directamente a tu VPS, al VPS que creaste de una manera, pues, rápida, práctica y sin nada más, y empieces allí a trabajar, o la segunda opción, y es la opción que yo te recomiendo, es que, pues, directamente lo que hagas es prepararte ese VPS para trabajar con más comodidad. Y para trabajar con más comodidad y para trabajar de forma práctica, mi recomendación es que utilices BASIT. BASIT es un framework, un framework que te trae una serie de herramientas que te van a facilitar un poco la vida, que te van a permitir trabajar con más comodidad, siendo un poco más práctico, en fin, todo ese tipo de cosas que normalmente, bueno, que normalmente disfrutas, porque tú, en general, ¿qué es lo que haces? Ya, ya me lo imaginaba. Bueno, la cuestión es que, fuera de tonterías, la cuestión es que, como verás, configurarte BASIT va a ser súper rápido, va a ser cuestión de unos minutos, y lo vas a poder empezar a disfrutar enseguida. Dicho esto, y antes de hablarte de cualquier otra cosa, BASIT, evidentemente, no solamente lo puedes utilizar en un VPS, lo puedes utilizar en tu propia máquina. De hecho, yo lo tengo configurado en una de mis máquinas y desde hace muchísimos años vengo utilizando BASIT. Si te fijas, que tengo que cambiarlo ahora, este artículo en el que te empiezo a hablar de BASIT es de junio de 2017, que ya han corrido unos pocos de años. Con lo cual, fíjate tú si esto viene danzando, y seguramente que vendría de mucho más atrás. Pero es que BASIT te facilita muchísimo en las cosas. Si te fijas, en mi escritorio actual, el que estoy utilizando ahora, que ya te contaré un poquito más adelante, tiene algún tipo de decorado. Ahora verás cómo hacerlo con BASIT va a ser también muy sencillo. Y te va a permitir no solamente trabajar con el estándar habitual de, ¿cómo se llama? Con el estándar habitual de Shell, sino que es BASIT, sino que además te va a permitir decorarlo y utilizar alias, utilizar funciones, en fin, utilizar casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Así que nada. En el vídeo anterior, en el vídeo que te conté sobre el tema de cómo podías crear tu VPS de forma rápida, sencilla, práctica, cómoda y, en fin, con todos los adjetivos correspondientes, te dije que, pues, lo suyo era que modificaras el archivo .ssh barra config y que pusieras allí todos los parámetros necesarios para la configuración. Yo lo he hecho. De manera que ahora yo conectarme al servidor es tan sencillo como hacer SSH VPS. Y ya estoy. Ya estoy como Ubuntu y todas las cositas. Vale. Con esto tendríamos una parte ganada. Voy a borrar el documento que probamos hace unos días. Control L. A ver una cosa. Espérate un momento que me tengo que salir de aquí y tengo que volver a entrar porque, porque, a ver, SSH KVPS. Vale. Yo, no, no quiero decir nada. Esto de SSH KVPS que te estás preguntando es porque estoy utilizando Kitty como terminal. El problema con Kitty es que cuando haces conexiones vía SSH, pues, hace cosas raras. Entonces, lo que tengo establecido es un alias que me facilita las conexiones de una manera mucho más práctica. Pero, al final, tú olvídate de esto. Bueno, ya estamos aquí. Ahora, si hago yo un Control L, L, S. Vale. Ahora las cosas funcionan como tienen que funcionar. Bueno, lo primero es comprobar que tenemos Git. Y, efectivamente, nada más empezar ya tenemos Git. Control L. Y ahora vamos a instalar BASIT. ¿Y cómo instalar BASIT? Pues instalar BASIT es súper sencillo. A ver... Ah, bueno, aquí. Sí, mira. Sí, mira. Aquí ya te digo cómo lo puedes hacer. Voy a hacer un clic aquí. Un poquito de paciencia. Ya estamos aquí. Ah, na, 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 na. Personalización. No, 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 no. Yo quiero primero instalarlo. Aquí no está cómo instalarlo. Aquí, sí. Es ejecutar las siguientes órdenes. Tal, tal, tal. Esto habría que editarlo un poco. Me la apunto de tarea. Bueno, mira. Como lo tengo aquí preparado. Installation. Vamos allá. Clone. Este primer paso. Clone. Tirirí, tirirí. Copiar. Y pegar. Control. Es fundamental por el GitClone. GitClone. Vamos a clonar el repositorio en cuestión con una profundidad de 1. Vale. Clonado. Siguiente. Lo he hecho mal. Lo he hecho mal porque hay que hacerlo así. Copiar. Control. Up. Up. Ahora sí. Es lo que tiene. Copiar más las cosas. RM-RF. Borrar. Y ya lo tenemos borrado. Vale. Ahora ya sí está dentro de su directorio. Ahora nos metemos al directorio punto basic. Control. L. Ya estamos dentro. Y vamos a ejecutar. Bueno, no nos dice que hagamos esto. Nos dice que siempre me tengo que que hagamos basic y ahora install.sh Entrola de la otra. ¿Quieres mantener el archivo base RC y añadir lo que tengas que añadir? Como es una instancia nueva a mí me da lo mismo. Si tienes más cositas en tu archivo base RC pues a lo mejor te convendría mantenerlas. Yo de todas maneras lo que te recomiendo es que guardes ese base RC que tienes y que luego lo integres con el framework basic porque a partir de ahí el mantenimiento va a ser mucho mejor. Bueno, le voy a decir que no lo quiero mantener, que no. Y ya está. Ya lo tenemos instalado. Ahora dice que se han habilitado algunos elementos por defecto y ahora para activarlo simplemente tengo que hacer esto. Source Source punto base RC ¡Hala! Esto está mucho mejor, ¿verdad? Esto es más bonito. No es mucho más bonito pero es mejor. Ahora vamos a conectarnos. Vamos a ver lo que hay en base RC y que el tema que hay por defecto set nu y rnu el de ttttttttttttttttttttt la línea 17 no, la línea 13, perdón, 2 puntos 13 vamos a la línea 13 no sé por qué he puesto la 13 y chander comillas y es power line multi line Multiline Vale, y tú dirás, ostras, este hombre ¿Cómo se sabe de memoria el tema Que quiere aplicar? Porque esto es un tema Bueno, me lo sé porque lo he aplicado en innumerables Ocasiones, puede ser que haga ahora El ridículo y que no funcione Pero esto lo vamos a ver en breve Bueno, le digo que lo guarde Vamos a probar Y ahora es Ahí está Ahí está la puerta de Alcalá Efectivamente, ya lo ves ahí Perfectamente con sus cositas Y todo perfectamente detallado Ahora, ¿qué pasos nos vienen A continuación? Pues los pasos que nos vienen A continuación, yo me los he saltado Porque A ver Installing Custom, vale Vamos a ver No, custom no Porque yo no quiero ahora Personalizar Bueno, sí, mira Primero vamos a hacer una cosa A ver CD. Bassit Perdón, Bassit Vale Ejecutando Bassit directamente Lo que nos dice es Pues cosas Por ejemplo Bassit Ahora le vamos a decir Que Que, 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 que Que, que Show Plugins Para que nos muestre Los plugins que hay Fíjate La cantidad de plugins Que tienes a tu disposición Estos de aquí Estos de aquí Son los que están Habilitados Y los que no están Habilitados Por ejemplo Tienes plugins Para acceder a Amazon Web Services Para mostrar información Acerca de la batería Claro En un VPS No tiene mucho sentido Mostrarla Que más cositas Por aquí Docker Compose Puedes utilizar Plugins Para utilizar Docker Compose Para utilizar Docker Para utilizar FZF GIF Git Vale Esto por un lado Estos serían los plugins Ahora De la misma manera Voy a hacerlo un poquito Más grande Que no me digas Podemos mostrar También Aliases Y lo que nos está Mostrando aquí Son todos los alias Que podemos utilizar Y de nuevo Tienes aquí Una cantidad De alias Por ejemplo Tienes alias Para apt Vamos a ver Si lo podemos habilitar Enable Alias Ahora sí Lo habilitado Con prioridad 150 Ahora sí Volvemos a ejecutar Otra vez El show Aliases Si te fijas Aquí arriba En apt Lo tienes Ya está habilitado Entonces Claro Ahora lo siguiente Es saber Qué hace Cada alias Vamos allá CD Basit CD Hemos dicho Hemos dicho ¿Dónde estás? Que no te veo CD Aliases Y en aliases CD Avalable Y ahora hacemos BIM APT Y en BIM Nos dice Todos los alias Que hay ¿Ves? Por ejemplo Por supuesto Si existe El comando APT Ahora tienes APT Show APT Inst APT Upt Todos estos alias Los tienes A tu disposición Simplemente ahora tienes que hacer el esfuerzo De aprenderte todas esas alias Es una putada Pero ¿Qué te voy a decir? Es una ventaja Porque una vez te lo sabes Pues todo ese trabajo Te lo ahorras Por ejemplo Vamos a probar uno APT 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 S Por ejemplo Python Anda No la he reconocido Ah Bueno Espérate un momento Source Base RC Base RC APT S Hemos dicho Python Sí ¿Ves? Claro Es importante Es fundamental Que cada vez Que habilites Todos los Alias Plugins Funciones Todo lo que habilites Pues que vuelvas a cargarlo Porque si no Estás un poco vendido No O sea Todo el trabajo Que representa O todas las ventajas Que representan Tener Un Un framework Como es este Para trabajar Y no tener la posibilidad De habilitarlo Es un poco absurdo Bueno Como has visto Ls Ls Ya lo tenemos aquí Esto Más o menos Clarete ¿Qué más cosas Podemos hacer? Bueno Por supuesto CD Punto Basit Y ahora Y ahora Tienes aquí Ls Menos La Vale Y ahora Nos vamos a ir A custom A no A aliases Custom Aquí puedes Personalizar Esto Y si quisieras También podrías Personalizar Los alias Que es lo que te comentaba yo Que si tú En tu base rc Ya tienes Habilitados Determinados alias Lo suyo No es que lo mantengas En el mismo base rc Haciendo Una copia de seguridad Sino que Lo integres con esto Entonces Para hacer esto Vamos a ver Aquí En custom Script Alias Thames Functions Vamos a ir A Esto es tan sencillo Como Fíjate CD Aliases Y vamos a crear Un archivo Bim Custom Aliases Punto Bas Aliases Punto Bas Perfecto Y vamos a crear Un alias Alias Que sea Atareado Igual a Ls Ls Menos LAH CD Y ahora vamos a hacer El source Control R Source Ya lo tenemos Y ahora ponemos Atareado Y nos hace Ls Menos LAH Pero donde lo hemos editado Lo hemos editado En el custom Lo cual Que ventajas tiene esto Pues tiene que no estás Machacando el resto De archivos Y no solamente esto Sino que ahora A la hora de mantener Tus archivos personales Tus archivos Customizados Tus archivos Personalizados Puedes utilizar Algunas de las Herramientas Y aplicaciones Que te he contado En alguna que otra ocasión Como puede ser DotDrop O como puede ser Cualquier otra herramienta Que te permita Pues gestionar Archivos de configuración En general DotFiles Lo que se conocen Como DotFiles Igual que esto Pues también podrías hacer Si vas a CD Basit Lib Aquí tienes Algunas utilidades Esto de aquí No tengo ni idea Porque me está saliendo Tengo un error por ahí Pero ahora no lo voy a mirar Que tampoco es cuestión de eso Ahí tienes helpers Tienes todo tipo de cosas Así que ya has visto Fíjate el potencial Que tienes Y respecto al tema de temas Respecto al tema de temas Ojo eh Anda que Hoy Hoy estoy Hoy estoy fino En fin Como te digo Con respecto a los temas Yo he puesto el Powerline Multiline Pero hay una barbaridad de temas Que vamos No te puedes hacer una idea A ver si podemos ver Los temas Mira aquí está Lista de temas Aquí están Y aquí tienes un poco El aspecto de estos temas Fíjate que aspecto tienen Bake Barback Bobby Bobby es el que viene por defecto El que te he enseñado antes Branton Candy Clean Diemula Dos En fin Que aquí tienes una barbaridad Simplemente es que te des un paseo por ahí Y elijas el que más adecua a tus necesidades Yo como te digo A mí me gusta mucho este de Multiline Porque tiene una característica Que me resulta muy interesante Y es que Esto Lo que es la parte de la información Viene en una línea Mientras que la instrucción que ejecutas Viene en otra línea De esta manera Aunque estés en un directorio muy profundo Por ejemplo CD Barra ETC No sé cuál puede ser más Más profundo Pero por ejemplo X11 Ah, verás tú que este es muy corto No XSession UsR Sare No Applications Ah, icons Este, este High color Escalable Apps Como ves Fíjate lo que hemos avanzado con la línea Estamos ya aquí De esta manera Si estuvieras ejecutando Directamente sobre esa línea Estarías en esta posición Que es una posición realmente incómoda De esta manera Pues lo tienes mucho más sencillo Porque como estás en la línea de abajo No estás ocupando espacio en la otra línea Bueno, pues ya has visto Ya has visto lo sencillo que es instalar BASIT Y lo fácil que es darle un poco de productividad a tu terminal Ya te digo Ya puede ser un VPS como tu propio terminal Y poco más que contarte Espero que te haya gustado este nuevo vídeo Y acuérdate de suscribirte que es importante Nos vemos en un próximo vídeo Así que hasta Pues eso Hasta la próxima